La papá me cuenta bien cómo pasó eso, la edad será ya él, pero no, yo creo, y si no padecía, ya padecía. Ajá, mire Laurita, fíjense que estas muchachas que están aquí, que dicen ser sus amigas, pero como dijo la Marcela, compañeras de trabajo, quieren hacer la entrega de un pequeño, literalmente pequeño, le regalo obsequio, así es que ahí están sus amigas. Ah, ¿qué es lo? Primero uno y tú lo otro. Ah, no puede que, ah, está con un favorcito, pues. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo... Y va saliendo un muñequito de aquello. Tuve la intención, pero tuve la intención, dije yo, no, que lo haya hecho. Miren, cuando le llevo la muñeca, yo dije, ¿qué le hizo? Con las pestañas le han quedado las cosas. Tuve la intención, dije yo, no, dije lo hice, ayúdenle, por favor. Le vamos a ayudar, vamos a ayudar, no es que estemos emocionadas. Es que estamos emocionadas. Espera, 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 espera. Antes, espera, 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 espera. Antes de que lo abran, era algo que... Miren, vamos a explicar. No, explique ella. Ella, bueno, creo que todos sabían ya que es algo, y bueno, yo le voy a pasar el bastón mejor a la negra de... ¿Nera Tomasa? Ajá. A la que recibe con este nombre. Que no es la otra de Chupetín, pues. Es que no, decían a mí porque le cayera la... Es que ella ya es morada. Así ya es. Igual que yo. Vale, entonces... Es algo que ella pedía de... Sí, demasiado. Una casa nueva. Ajá. 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 A gustar, señorita. Ajá. A gustar. Es una casa fuerte. Ah, ok. Vaya, entonces... Nosotros, bueno, no... La primera vez... La primera vez nos gustaba el propio... Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No, no se pudo. Aunque sea tardado, pero... Mejor tarde que nunca. Ajá. Es algo que ella siempre pedía y nosotros... Ah, para el cumpleaños de ella. O sea, el 10. Es que ella... Nos dimos la visión de comprarle una cada una a ella. Así que le vamos a hacer la entrega de algo... Dos globos. Ahí, espere, espere. Uno. Uno. Yo la ayude, yo la ayude. Y... Tres. Ah. Ella quería patineta, le compramos patineta. Le compramos al dos por uno. Como ella quería una y la ducha le ponte al dos. Yo le dije, aunque sea de juguete, la voy a conseguir, le dije yo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Aquí está una vez. Y en la colpaña. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Ni modo. Otro pechuche también. No, le entró pechuche. Ah, miren qué bonito de patineta. Sí, miren, se le pueden poner la cantita así. No hay que se le paga. Ah, y son de depresión, o sea, que solita. Y aparte, aparte de eso, yo sé que le gusta demasiado la gomita. La gomita, cabal, por lo que están ocupando. Muchas gomitas. Uuuh, qué rico. No, buscando más algo. Y un muñequito de esos, recién nacido, que está por ahí también abajo. Si no quiere un payasito, me lo da. Gracias. ¿Cómo se puede la gomita? Ah, sí. Si encuentro algo por aquí, me lo quedo. Encontré algo, me lo quedo, lo siento. Sucia. No, como compadre, te pongo bien. Sucia. Ajá, acabo. No, compadre, ¿cómo hay ahí? No, 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 ya en serio, ya en serio, dejando la broma. No, no, esa es la broma, ¿no? No, no, no es broma. No, ya. También estaba, pero... Es para usted y en verdad, o sea, nos esforzamos bastante para conseguirle lo que tanto ella anhelaba tener. Entonces no eran las patinetas esas. No, 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 no. Sinceramente, las patinetas después no se pudieron conseguir. Aparte de eso, que si se cayó en la moto, no llegamos a mantener las patinetas. Ajá, y después de nosotros me iba a echar la culpa. Así que nosotros le compramos otro tipo de regalos y pues aquí tenemos la entrega de eso. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Hubo unas escuras de que tiene el pobo. Pues sí, el pobo chiquito. Démosle vueltas porque aquí están. Menos mal que está buena la calle. Hasta allá los chorros pueden llegar. Ah, también, pero dicen para la casa. No, les odio en la calle. No sentimos, pero no. Pero esto le va a gustar. Lo intentamos, pero la intención es no hacer cuenta. Sí, eso dice el dicho, sí. Exacto, así que... Dale, hermano. Macro. Macro, listo. No. Una tabla para surfear. No. Una patineta. Muy bien. Pero subiste ahorita, pues. Que la pruebe. Que la pruebe. Que la pruebe. Mija, era tu deseo. Ah, gracias, gracias. Ahí están los niños grabando, miren. Ahí reparta, ahí reparta, papá. Sí, sí, sí. Ahí reparta la cara. Hasta allá estoy gritando. Eso le emocionó a Mario. Bueno, buena suerte con sus huesos, hija. Ojalá que no vaya a venir con las patas quebradas, ya que aquel día solo fue asustos. Vamos a irnos con las patinas, ahí está en la calle. Ajá. Nosotros lo hicimos, pero no. Bueno, para echar la culpa y viene después mi arrastra. Ay, por punto le pusimos ras... Rasconcito. Ah, ¿sabes dónde puede ver que ahora es el Kibbe? Sí. ¿Cómo puede ver? Todos tenemos cargos por daño en ver... Ajá, sí. Oye, ya nos hemos comido la patineta que por lo menos en la noche lo vamos a ver porque tiene luz. Ah, de verdad, bueno, que chiva está, al bichito este, cuando la vea, creo que el va a que se subiese primero Ay, gracias, amigas, gracias, amigas Yo, 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 yo Ábrame la puerta No, esta, no esta Ábrame la puerta, vengan esta Agradecerle No, tomo yo, pero tengo sed Gracias, gracias Ya estuvo enredado, ya Bueno, eso era todo, así que Bueno, eso es mi telabra, de verdad Esperamos que le haya gustado Y eso era todo Vaya, muchas gracias, muchas gracias No, no era para la sorpresa No, no era para el video No, ya, 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 ya Allá, mire, hey, en la mesa Lo regalo, lo pueden poner, allá hay una mesa Alejandra Allá, hija, en la mesa los regalos Ay, Dios Ay, disculpa que no te lo ven sobre Porque, pues, iba Este, mi amigo José Cardona Y Linda Barran Te mandan 100 dólares Bueno Bueno, ya, a ver Muchísimas gracias Linda Mira que está en ejercicio, me lo que me he olvidado Camarada Ah, estaba haciendo La terapia Estaba pendiente de mí No son ellos los que mandan a los tres Sí Sí, ellos también Ah, también Cuatro Cuatro, ajá Tres para la fiesta Y cien para ellos Así que, muchas gracias Entonces Linda y José Sí Muchas gracias Y primero yo Vamos a ver Y aquí me voy a esperar Ah, sí, hombre Dejen de caer por acá Así es Feliz Ay, hola Tati Yo pensé que tenía A ver Tati ¿Qué se te ha hecho, hija? Ahí andaba Miren Yo pensé que no iba a ver Porque como ya vi en vivo Pues sí, pero en vivo fuimos claros O sea, no vengan, pero vengan No, es que no lo Y cuando quieran este Ya lo va a ver Ajá El título ¿Y entonces? No, vi el video Ah, vi el video Ajá Entonces, hola ¿Cuánto va? Quinto Vaya, chivo Ajá Perdón Entonces Ajá Es que le digo que Este, ahí anda el regalito Pero ahí lo traigo en el bolso Tráigalo, sí, tráigalo Porque no tengo su besito No importa Esa es la de menos Ahí, este Ahora ya hay aquí Para comprarla físicamente Con la Con la otra Con la otra ¿Qué es lo que llamaba? Ah, sí, cuál Ah, vaya, vaya Un cariño a la Bureta Quería hacerlo No, iba a encantar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Se me trajo el regalito ¿Quién, quién, quién, quién? Ah, lo que digo El otro día Ok Ya que nunca fue nada O sea, tengo la hora Vaya, ahí me acuerdo A quién me lo voy a meter En la bolsa en mí Que me acuerda Que te lo voy a dar Para que se lo guardo Yo dígalo Ajá, yo se lo guardo Bien guardadito No te preocupes Ya no lo regreso Pero Van a estar guardados No, 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 no te vayas Nani Nani Aquí te quiere tu hombre Vaya, a ver Ajá Ahora, cordeliado viene Ajá Ah, no, no, voy a cambiar el teléfono ¿Cómo que lo pagamos? ¿Cómo que lo pagamos? Nos pagamos ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, espérame Fuega, muestra foto Denle, denle Después, después de este video ¿Me acordás? Descargan los 15 1, 2 y Ay, llegó el mes Cuidado, Chele Cuidado, medito Es video, foto Video Estaba tomando Que foto No, no Feo Toma la foto No sirvió No sirvió Es la clara La claridad Ah, la claridad Toma la foto De final En manos plásticas Bueno Entonces ¿Te gusta que siguen Nos vamos a cambiar No, mamá No, ya está preguntando No, primero hay que ver Que esté todo ya servido Y toda la cosa ¿Y a qué hora van ustedes? Pues ahorita Ya voy a ver el programa ¿Cómo está? Todavía no Termina la comida Y luego van a ella ¿Allá van a ella? No, termina la comida Ajá, después de la comida Sí, tiene como media hora Para comarla Tranquila La mente Entonces, ¿cómo comemos? Sí, coman ahorita No Así como andan No Es que el pago Es que el pago Es que el pago Es que no Una cosa es comer Otra cosa es hartarse Sí, lo que pasa Es que no quiero que se me haga Así mucha parte Aparte de lo que ya De inflamado Ya Es que ya de inflamada Ah, vale Vaya, vaya No es provecho Esperamos que les guste esta unita cena Ah, bueno Provecho Gracias Provecho, niños Gracias Que disfruten la comidita Que les guste mucho Hola Provecho Buen provecho Sabroso ¿Cómo está? Riquísimo Riquísimo Hoy tuvimos una sustentora Que nos vino a ayudar a cocinar Si Sale a cocinar Porque Está rico Dice Ajá Está diferente Como cocina la sirena Sí, ajá Exacto Pero otro sabor Que mira Arroja la jardinera Mire eso Mire Usted siempre Ponía una tentación A uno Así Hecho por ella Buen provecho Gracias Disfruten Buen provecho Buen provecho Buen provecho ¿Cómo está la comidita? Rica Buen Buen provecho Gracias Buen provecho Buen provecho Gracias Ahí llegó su nombre La Tati La que le decían Que aparecía a ustedes La Tati ¿A dónde anda? Por allá anda Tati Tati Ataco Por allá Bajar su de medio Han servido comida Todavía acá La comida todavía Ya va a llegar Ya va a llegar Pasen adelante Pasen Pasen Gracias Gracias Ustedes ya habían venido ¿Verdad? ¿Verdad? Está ocupada Si a ella sería mejor Pero pasen adelante Ahí está en la cocina ¿Cómo? Si, claro Ya la vamos a comprar Una mesa por ahí Ustedes vinieron una vez ¿Verdad? Nos trajeron queso también Ajá El año pasado Y también Mascarilla de esa Ajá Si, si, si Hoy traemos motocortes Ah, bueno Bueno Pasen adelante Hola ¿Y usted dónde viene? De Panajachel Usted anda con el niño De Ataco Ah, qué bonita Me gusta Qué malos gustos Tiene Ah, ok Lo ve que muchas tienen No, no creo que hayan comprado Ah, si está bien Sí Digo que la ve que muchas tienen Pero ya tienen dudas Ah, duda de eso Ah, ok Y al final no tiene nada Es este viejo de la verdad ¿Qué es lo que le digo? Si es que él tiene la razón Es que este viejo Es que miren Los viejos de la verdad Tienen toda la razón En todos los que le dicen